¡Sacre! ¡Diga, Flavio! ¡Balas González, de Colima, parientes! ¡Saludos! ¡Gracias, chiquitita! ¡Dice! Vive al lado del peligro Y cuando le jala el cuerno Me eche vivo el veneno Lo asimperativo Su carácter representa Se quedó su estado ¡Sangre de maldito! ¡Y arremácalo! ¡Y arriba es aquel que no le canto por nada con tu pariente! ¡Ese me te va a abandonar, compa! ¡Diga, Flavio! ¡Una colina, compa! Se cansa de ver sangre Vive al lado del peligro Y cuando le jala el cuerno Le hechivo el veneno Lo asimperativo Su carácter representa Su carácter representa Su estido, su estado Subiendo este alerta, esperando a dar la orden de tú para que lo que se le atraviesa. Y si, el puesto se lo merece, tiene toda la experiencia. Pone en esa palabra a mi luz que no cumple buenas las cabezas. Un equipo de sicarios armados y intento pausar la violencia. ¡Y hay que seguir trabajando, cabrones! ¡Que sigan creciendo crejos! ¡Volta, me loco! ¡Gracias, bebo! ¡Ve, irá a tu copa! ¡Samosito en el Levada! No se la quiera los chingazos, le dice par que se animen. No hay nada que no detenga, no pierdo se llevará, ahí se la navega. En cuanto a que viene aliado, viene el pecherado y listo pa' la guerra. ¡El pecherado viejo! Adiestro cayó un trescientos, que pase por Culiacán, mujer, una tancora, molestaña, en la fiesta, la banca, le gusta calar. Un rosario de amuleto, protege al creyente, hasta de Satanás. No se cansa de ver sangre, bebe al lado del peligro. ¡Muchas gracias! Y cuando le dan al cuerno de un chido el veneno, lo asimilera vivo. Su carácter representa su estilo, su estado, sangre de maldito. ¡Legamos aplausos! ¡Un placer! ¡Thank you very much!